Alguien solicitó al mejor piloto de rally de la historia, hemos llegado... Tranquilo, tranquilo, pa, tranquilo, estamos en la locación Y este es nuestro primer vehículo de rally, obviamente debemos de conseguir los mejores ¿Y por qué me está mirando ese chino de ahí? Conichua Y sí chicos, estos son más autos de rally, pero no son los únicos, hay muchísimos más Y el día de hoy intentaremos conseguirlos en estas carreras Y aquí mismo comienza mi primer carrera de rally Oigan, esto está impresionante, debo de bajar toda la montaña Están los bomberos, están los paramédicos aquí Y soy el único compitiendo, ya que tengo que bajar en tiempo récord El tiempo está corriendo ahora mismo ¡Oh! Casi me llevo al señor sin pelo ¡Oh! Cuidado, casi me llevo el de la motocicleta Esto es extremo chicos Tenemos que bajar lo más rápido posible, siendo el mejor piloto de rally Y ahora mismo creo que era por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Un auto de rally Podría ser nuestro, claro que sí Pero primero tenemos que completar todo este circuito en tiempo récord Está corriendo el tiempo, está corriendo Tenemos la mejor moto Obviamente nos convertiremos en el mejor piloto Ahí está la línea, ahí está la línea, ahí está la línea Chicos, estamos cerca Chicos, ganamos la carrera Impresionante Eso estuvo demasiado cerca, eh Pero es que me acaban de hablar justamente acá Hijo, este auto es completamente tuyo Ve y gana esas carreras Confiamos en ti ¡No puede ser tremendo bote! ¿No es el auto de mis sueños de rally? Pero oigan, es algo bien, eh Uy, gente Podríamos ganar más carreras Vamos a hacernos millonarios con esta bestia No aprende No aprende Y así es como inicia la carrera más loca de la historia Autos de rally compitiendo todos contra todos Creo que somos 16 corredores Y allá un tipo tiene el mismo auto que yo Lo firmó la misma empresa Pero obviamente no los voy a defraudar, chicos ¡Ey, vean ese! Se estaba subiendo a la pared, ¿no? Por ahí no es Cuidadito, cuidadito Porque hay gente Ahora sí, creo que voy en posición primera, chicos Esto es impresionante El mejor piloto de rally ha llegado a la ciudad Y en este momento voy cara a cara contra mi competencia Bueno, es del mismo equipo Pero obviamente no lo voy a dejar ganar, chicos Vamos con todo botón ¡Oh, sí! Viene justamente atrás de mí No me lo puedo creer ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! Tremendo salto que acabamos de dar Me voy a voltear Me voy a voltear Segurísimo Segurísimo me volteo, ¿eh? Salto acrobático completado Impresionante Oigan No llegó mi compañero Impresionante Ahí viene Viene con todo, ¿eh? Viene con todo Tremenda pelea de rally Que se está llevando por aquí ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, my God! Chicos, la carrera de rally Se acaba de poner extrema Un tipo me adelantó No me lo puedo creer He quedado en segundo Es que este auto de rally Es muy simple Ese es el problema Es un auto Muy, muy, muy Normalito O sea, muy antiguo Necesitamos algo más nuevo Algo más moderno Y creo que es el lugar Donde podemos conseguirlo Tenemos nuevo patrocinador Y no sé si recuerdan Pero al inicio Llegamos por aquí Tranquilo, Juan Soy yo, Juan Vamos subiendo de nivel, ¿eh? Porque ahora mismo Vean el auto Que traigo por aquí Viene preparado Con suspensión Con jaula Antivuelco Y vean Todo ese dinero, chicos Podría ganármelo O robármelo fácilmente Pero obviamente Lo vamos a hacer bien, ¿no? El Franklin Su auto De 5 mil dólares Están en juego Bueno, no sé si 5 mil dólares Pero obviamente Vamos a intentar ganar Sí, en esta carrera Sí 8 competidores La carrera inicia En este preciso momento 9 competidores Si creen que voy a ganar Ahora pongan el emoji De una naranja Y les daré Mi corazón ¿No? Mi corazón Pero creo que voy a perder Tendré que meterle Un poco de nitro A esta bestia A este auto Y alcanzar esos super autos Que van muy modificados ¡Eeeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Turbimos un accidente! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Perfecto! El auto negro Me ha volteado ¡Uh! Ahora mismo Voy a adelantar A este tipo Del auto gris Y creo que soy el único Y otro que va adelante De los que traemos Autos de rally ¿No? No puede ser No me lo puedo creer Por favor Dime que puedo ganar La carrera, chicos Confíen en mí Confíen en mí Impresionante Impresionante Los adelanto ¡Oh, no! ¡Oh, sí, baby! ¡Adiós! No quiero terminar En esta carrera En segundo Así que frenamos Por aquí Y aceleramos A fondo Ahora mismo Miren dos Dos corredores Atrás de mí Y me está alcanzando No me lo puedo creer Va muy rápido Es muy veloz ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, pa Tranquilo Ahora sí Lo hacemos a un lado Chicos, creo que la meta Está muy cerca Vamos en segundo lugar Estos tipos son buenísimos No podemos permitirlo No podemos perder Esta carrera Ya está Tomamos la ventaja Gracias al litro Afición, afición Y ahora sí ¡Oh! No puede ser Viene detrás de mí Justamente detrás de mí Chicos Dejen su me gusta En este video Para ganar esta carrera No puede ser No le dieron me gusta, ¿verdad? No le dieron me gusta, ¿verdad? No lo voy a dejar pasar No lo voy a dejar pasar No lo voy a dejar pasar Pero Pero no No puedo hacer trampa, chicos No puedo hacer trampa Porque yo soy ¡Franklin Rivers! Y ahora solamente vamos a intentar Ir con el litro Adelantar a los autos Porque creo que la carrera Está a punto de finalizar Estamos a punto de obtener la victoria Veo que sí le dieron like A este video Porque ahora mismo Voy en primer lugar Tengo a dos contrincantes Justamente detrás de mí Y eso puede resultar bastante mal ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está ahí Está ahí ¡Freno! ¡Vamos! Ahora, ¿hacia dónde tengo que ir? La carrera se está poniendo bastante tensa Todos estrellan contra todos Es impresionante Creo que se le ha dañado el motor, ¿no? Sí Se le dañó el auto Tenemos la oportunidad de ganar Y la victoria, chicos Está muy cerca El naranjito ganará la carrera El tipo de atrás viene a máxima velocidad Es todo lo que da mi pequeño auto Es lo malo La carrera está saliendo impresionante Estamos yendo a máxima velocidad Con los autos Los contrincantes vienen en la parte trasera Esto sí va a ser historia Y más Si ganamos Si ganamos El nuevo patrocinador del auto Va a ser un auto genial Estoy seguro de ello Pero primero tenemos que ganar Esta mega carrera de rally Y nuestro carrito no está nada mal Pero tampoco nos vendría nada mal Un auto mucho mejor Yo creo que el mejor piloto de rally de la historia Es Franklin Y eso que aún no completa un montón de trofeos Gana un montón de carreras Pero estoy seguro que lo lograría sin problema Y es que en ese momento Vamos en primer lugar Con nuestro pequeño auto Ha superado Esta mega carrera de rally Sumamente impresionante Y sumamente difícil Estoy viendo la meta En efecto Todo el mundo suscrito En 3 2 1 Sí Carrera completada Vamos a hablar con el tipo del dinero Bien eso chicos Ahí está todo el dinero ¿Qué pasa? Juan Temo Octavio He llegado bro Estamos en las noticias Con ustedes El mejor candidato a rally del mundo Sí El señor Franklin Con ustedes Amateur Dos carreras ganadas Pero va en ascenso hacia la cima Y el día de hoy Se ha ganado la cantidad De nada más Y nada menos que 5 millones de dólares No puede ser 5 millones de dólares Y en este momento Voy a tomar mi vehículo Porque me acaban de invitar A un lugar Quieren firmar papeles Y obviamente Pues eso me interesa a mí ¿No? Porque de esto vivimos Así que creo que chicos Debemos de comprar Un nuevo auto Antes Miren chicos Lo que acabo de comprar aquí Acabo de intercambiar Un poco mi auto Antiguo Por este Auto de rally Un poco más Nuevo Un poco más Deportivo Vean eso Todo el equipo Profesional Y de hecho Acá tienen super autos O sea Esto es de la baja ¿No? Está impresionante Pero ahora Vamos a tomar Nuestro carro Chicos Y estoy en el último lugar Donde debo de probar Este auto Así es En unas rampas Gigantes Vamos a ver Qué tal sale esto Vamos a ver Qué tal sale esto Acabo de saltar Al infinito Y más allá No me lo puedo creer No estoy controlando Para nada el vehículo Esto de ser piloto de rally No es absolutamente Nada fácil Siguiente brinco Claro que sí Lo logramos Y ahora uno mucho más alto Vamos a darle ¡Woohoo! ¡Vamos! Chicos Esto podría salir muy bien O podría salir muy mal Salió muy bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tremendo piloto de rally Que nos cargamos Me acabo de salir de la pista Tremendo auto Que me compré Ahora tengo que saltar por aquí ¿Es eso en serio? Esto es en serio ¡Woo! Ahora tengo que subir A esta rampa Impresionante carrera ¿Qué me espera? ¿Qué me espera? Oh Ok Tengo que manejar demasiado bien Chicos Tengo que manejar demasiado bien Hacer super saltos Que obviamente Salen perfectos Pero el tiempo Está corriendo Dos minutos con nueve El tiempo sigue El tiempo avanza Y yo voy a obtener Esa victoria Claro que sí Ahora un pequeñito Frenito por aquí Y ahora No puede ser No puede ser Tremendo salto chicos ¡Agárrense! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Uhú!